qué rollo con el pollo mi gente pues ahora le vamos a mostrar y le vamos a platicar de que le hemos hecho el carro ha cambiado un putero la neta se lo vamos a mostrar y ya pues le vamos a decir no pues le hicimos este, le hicimos este, le hicimos el otro ahora si, quita el carro mi gente ya se no lo miren en el mismo colador pero no hay pedo solamos y si mi gente, le cambiamos los rines le metimos el mofre para que no sonara tan fuerte ahí esta pues lo puntamos, pusimos la malla esta de aquí pero no más, así no más porque no va para el sol pero ya se le están despegando y que otra cosa, que otra cosa le metimos las bujías metimos el cambio de aceite esta madre se la pusimos nueva la bomba, la gasolina, el filtro de la gasolina que otra cosa, que otra cosa se me hace que fue todo se me hace que yes decimos eso fue todo pero ahorita el carro andaba fallando más pero ya con la bomba no andaba fallando tanto pero todavía trae una fallita y lo que vamos a hacer ahorita vamos a quitar los alambres de la pandita los alambres de la bujía a ver si es eso si no son los alambres de la bujía serán esas madres donde están los números el 3 y el 6 son 3 de esos se llaman joyos y ya pues como digo le vamos a calar los alambres ya si no no son los alambres son esas madres ya nomás compramos esas madres y por los alambres todos modos se los voy a comprar nuevos porque se los quiero comprar azul y luego la banda no sé si miraron ahí cuando levanté el cofre ya está media gastadona solo le damos que tiene que comprar una nueva ya para que ande el motor la transmisión y el diferencial al 100 y ya pues para comprarle el tamadre el de aquel lado el cofre el frente la suspensión las maneras ¿me entiendes? preocuparme por otra cosa y le doy ya pues el interior la ventana todo eso y le doy al último para pintarlo pero pues todo su tiempo y ahorita pues vamos a seguir grabando para cambiarle lo alambre se me hace que le vamos a poner el nuevo que le compré a la panda para cargarlo para cargarlo con un nuevo pero bueno vamos a darle son mi gente que están los viejos de la panda o sea todos ya sirven pero le compramos nuevos pues vamos a quitarle estos ahorita vamos a regresar son mi gente ya le quitamos los viejos estos son estamos poniendo el troque que ahí está el primero vamos a ponerlos son mi gente no lo escupieron esto porque miren si saben como miren si miren enseño este esto es donde va la bujía y esta madre miren se le quito esta madre ven la diferencia ven por eso no ocupieron so cuando le quité el número uno que está por este lado esa madre estaba floja so voy a ver si era eso la fallita que traía si no es pues ya pues para comprar los alambres nuevos y así ponérselos ya pues si era esa la fallita pues ya a ver pero no lo pudimos calar con los alambres de la panda los viejitos porque pues no no le quedan vamos a ir a agarrar la llave para prenderlo a ver como se ve aquí está la llave mi gente vamos a prenderlo a ver a ver vamos a ir vamos a ir vamos a ir Me prendió 2, 3 Ahí ya se quedó serenito Pero